Diez en punto de la mañana y es un verdadero placer recibir en Arriba Gente a Ángel Arellano que es comunicador, es doctor en ciencias políticas y fundamentalmente lo hemos invitado con la excusa de darles a conocer este libro, Venezolanos en el Uruguay, relatos, historias y datos de los inmigrantes que han desembarcado en la patria celeste, reciente trabajo que ya está disponible para todos nosotros de Ángel Arellano a quien le estamos dando primero la bienvenida, un placer tenerte Ángel. Muchas gracias, muchas gracias. Humberto, Lorena y Danilo. Exactamente. Ángel, bueno, ya lo denota tu acento, sos venezolano. Sí, más venezolano que la arepa. ¿Desde así cuánto aquí en Uruguay? Tengo cuatro años ya viviendo en Uruguay. Esta obra se publicó hace pocas semanas. La idea es justamente contarle la historia, nuestra historia, la historia de toda la comunidad de los venezolanos que viven acá, en el Uruguay y a toda la gente. ¿Podemos cuantificar cuántos venezolanos aproximadamente están viviendo en Uruguay? Sí, claro. Por suerte Uruguay es uno de los pocos países en todo el continente, todo el continente, en toda América, que tiene estadísticas, digamos, oficiales bastante creíbles y que siguen, digamos, la trazabilidad del ingreso de los migrantes y que además están documentados. Hace dos meses, unos 12.600 venezolanos ya estaban en el registro, en la Dirección Nacional de Migraciones, perdón, en la Dirección Nacional de Identificación, con cédula. Hay varios tipos de cédula, cédula provisoria, la cédula de residente y la cédula de ciudadano legal. En mi condición, por ejemplo, yo soy ciudadano legal ya porque tengo más de cuatro años en Uruguay, ya tengo familia constituida, etcétera, etcétera, y eso me acredita para poder solicitarla. Pero hay muchos que están con cédula provisoria y otros que están con la cédula de residente. Entonces se puede hablar de más o menos un poco más de 12.000 a la actualidad, ¿no? Hay que esperar las estimaciones oficiales de la Cancillería Uruguaya que seguramente al cierre de año mostrará probablemente un ingreso porque ha sido una migración que no ha dejado de subir desde que comenzó por ahí a principios de 2015. A uno le llama la atención la cifra, pero no por alta. Yo te diría que, a ver si es entendible y como sos comunicador seguramente vas a notar, se hace ver mucho más el venezolano que esos 12.000 y pico que me podés decir. Es decir, a uno le da la sensación que la migración de venezolanos ha sido mucho mayor por la visibilización que tienen entre nosotros. Claro, sí, sí, totalmente. Por dos cosas. Una, porque el venezolano por esencia, por anatomía, es muy colorido, es muy ruidoso, se siente, te das cuenta. Eso es por un lado. Y por otro lado también porque hay una concentración mayoritaria de la migración en Montevideo. Entonces es donde más lo puede encontrar. Y fundamentalmente en los barrios de la Ciudad Vieja, del Centro, Cordón, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta línea, ¿no? Pero también hay otros barrios que tienen grandes comunidades de venezolanos, barrios muy populares, como por ejemplo Sayago, en el Cerro. Y después hacia el interior ha venido creciendo muchísimo la comunidad venezolana. Fundamentalmente de aquellos que ya tienen un familiar que se estableció, por ejemplo, en Colonia, o en Paisandú, o en Salto, o en Artigas, o en Rivera, o en Cerro Largo. Y han venido conformando comunidades un poco más grandes. Justamente este libro tuvo la tarea no solo de contar esa historia de esa comunidad que ha venido creciendo en Montevideo, sino también de qué ha pasado en el interior. No solo desde el lado de las historias de los migrantes, de sus tragedias y de sus comedias, sino también de los emprendimientos que están haciendo, de los trabajos y de cómo han venido aportando a la sociedad. Para eso has hecho entrevistas. Sí, correcto. Este libro, como soy periodista, aclaro lo de doctor, soy doctor en formación. Todavía me falta presentar la tesis. Últimamente ese tema que está tan candente, hay que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo con el título. Hay que tenerlo muy claro. Título sí, título no. Está muy bien en puntualizarlo. Eso. Entonces, este trabajo, con una inspiración fundamentalmente periodística, tiene entrevistas de profundidad, entrevistas de semblanza, pero también reportaje, ensayo, crónica, artículos. La idea fue principalmente entrevistar a varios referentes de la comunidad, y cuando digo referentes, no por personas conocidas, sino también historias de conocidas de personas que había que mostrar ahí. Mucho héroe anónimo, mucha gente que hace trabajo comunitario, como la ONG Manos Beneguayas, que hace un trabajo de contención excepcional con la comunidad venezolana que está llegando a Uruguay, que es gente que llega con situación de salud deplorable, con cero ahorro, con situación de que necesita abrigo, etcétera, etcétera. Y también un estudio introductorio, desde el punto de vista periodístico, redactado con el lenguaje lo más sencillo posible para el gran público, para que toda la sociedad uruguaya lo pudiera comprender, de cómo ha sido la migración venezolana en el mundo, en el continente y hacia Uruguay. Cómo comenzó, cuáles son nuestros puntos de contacto, porque además recordemos que durante los 70 y los 80 hubo una gran migración de uruguayos a Venezuela. Y ahí también el desafío fue tratar de mostrar un poco eso para que la gente tuviera conciencia de cómo es ese contacto y qué tenemos en común. ¿Por qué Uruguay actualmente entonces es un lugar atractivo como país receptor de venezolanos? Bien, dos cosas. Y ahí quiero aprovechar para agradecer a la Fundación Conradenauer, que es el lugar donde trabajo, que además es la editorial de este libro, y con la que editamos el año pasado un libro llamado Florecer Lejos de Casa, que buscaba responder esas preguntas para Uruguay, para toda América Latina y para Europa. ¿Por qué elegíamos cada destino? En el caso específico de Uruguay, la migración que comenzó en 2015, inició con profesionales jóvenes, universitarios, fundamentalmente menores de 40 años. Es decir, población hiperproductiva desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque no necesitaba capacitación académica, no necesitaba capacitación laboral, sino que eran personas que ya llegaban y se insertaban directamente en el sistema laboral. Entonces, ¿cuáles eran, digamos, las variables que tomaba en cuenta esa primera migración? Bueno, la seguridad, primero que todo la seguridad. Venezuela es el país más peligroso de todo el continente. Caracas, la capital, es una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo. La estabilidad económica, que por ahí con sus idas y vueltas, Uruguay es uno de los países referentes en estabilidad económica de la región. También la seguridad cambiaria. Nosotros venimos con un trauma del tema del cambio, una hiperinflación que no para nunca. Y un tipo de cambio en Venezuela que es inexistente. Hoy en día es una sociedad que está bastante dolarizada en negro, porque no hay acceso a la divisa y eso ha venido distorsionando desde todo punto de vista la economía. Y la tranquilidad. Un país que, como vieron en las elecciones, hay un tema con un 1%, si sube o si baja, y está totalmente tranquilo. Hoy venía hablando con mi colega Manfred Steffen, que me acompaña acá en el estudio. No hay un país en América Latina donde hoy se pueda decir que con una diferencia de votos tan pequeña no hubiera un caos en la calle. Movilización, protesta, etc. Y en Uruguay eso es tranquilo. Incluso antes de la elección, un recuerdo que nunca se me va a olvidar, que fueron los jóvenes que estaban militando en la rambla, ahí en la parte del Parque Rodó, todos con banderas juntos. Ese sentimiento de república yo creo que ha encantado a muchos venezolanos. Y si bien hoy en día son pocos, han venido creciendo muchos. Y hay un número que capaz se nos escapa y que lamentablemente no hemos tenido forma de poder contabilizarlo, que son los uruguayos retornados, que también son bastantes. En el momento más alto de la migración de uruguayos a Venezuela, hubo unos 13.000 uruguayos más o menos viviendo en Venezuela. Muchos de ellos se han regresado por toda esta situación tan crítica que he venido a comentar. Ángel, ¿y los venezolanos encuentran lo que venían a buscar? Es decir, ¿se cumplen sus expectativas o eventualmente la realidad tal vez no se plasma en lo que esperaban? Como toda migración, la migración es un proceso muy traumático, ¿no? Es muy difícil porque hay gente que arranca de cero, que no tiene nada, que tiene que comenzar a hacer sus redes sociales, sus redes de afecto, sus nuevas redes familiares, tapar las redes familiares anteriores de familia a familia con nexo sanguíneo por nuevas amistades, digamos reemplazar unas cosas por la otra. Una amiga en una de las entrevistas me comentaba, bueno, cuando tú migras, tú cambias un desafío por el otro, tú eliges cuál desafío vas a abordar, ¿no? No es cómodo el proceso de migración, es un proceso siempre muy difícil. De alguna manera hay muchísima gente que ha logrado su nueva historia y fundamentalmente hay mucha gente que se ha replanteado y que ha podido desde cero comenzar a construir una nueva historia de vida. Y la idea de este libro no solo era comentar también la situación difícil por la que atraviesa la migración venezolana, sino también dar un hilo de esperanza, que en realidad es así. En Uruguay muchísima gente se ha tenido que replantear y ha tenido que comenzar de cero y ha generado emprendimiento, ha generado trabajo, ha generado cualquier tipo de iniciativas nuevas. Bueno, dicho sea de paso, en Montevideo hay más de 15 restaurantes venezolanos. En todas las ferias vecinales van a encontrar al menos un venezolano vendiendo una empanada, una arepa o trabajando en un puesto de verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay venezolanos también en empresas importantes, transnacionales, empresas que se ubican acá en Uruguay, en la Universidad de la República, en la Universidad Católica, en la Universidad de Montevideo, en la ORT, en la UTU, y por ahí te vas y sigues llegando. En el interior, en emprendimientos nuevos que se van generando, en el área de informática y tecnología hay muchísimos venezolanos, fundamentalmente ingenieros de esa área académica. Entonces, digamos que hay gente que ha venido encontrando su lugar. Yo, por ejemplo, puedo decir con mucha alegría que no solo encontré mi lugar, sino que también tengo una hija que nació el 19 de junio, día del natalicio del prócer. Entonces, capaz más lugar que ese no hay. ¿Qué pasa después? Un poco sumándome a la pregunta de Danilo, ¿cuán difícil es reconvertirse en Uruguay? A veces, desde el lugar de los que ya vivimos acá, pensamos, bueno, es un país caro, un país que cuesta la movilidad laboral, o ¿a qué precio ponen su vida a partir de cero, verdad? ¿Vendiendo empanadas? ¿Cuántas horas? ¿En qué condiciones? ¿Para qué retorno? ¿No? Claro. Sí. Una muy buena pregunta. Yo diría, a priori, diría que al costo más barato comparado con el resto de la región. Eso seguramente. Conociendo, digamos, de alguna manera, nuestro trabajo nos permite conocer América Latina y trabajar en diferentes lugares y ver las dinámicas políticas, podemos ver que, segurísimo, que al costo más económico del resto de la región, de la crisis migratoria, de los ataques de xenofobia que hay en lugares fronterizos y en lugares no fronterizos, como algunas cosas lamentables que han pasado en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Si bien todos esos comentarios siempre están, los vive el ciudadano de a pie, que Uruguay es caro, que Uruguay capaz es complicado para algún tipo de emprendimiento, que capaz esa plaza académica sobrecalificada le cuesta muchísimo ingresar al sistema. Ahora tú comentabas el tema educativo, por ejemplo. Hay un déficit de profesores y de maestros y hay muchos venezolanos y dominicanos y cubanos profesionales en el área de educación que les cuesta muchísimo ingresar al sistema educativo. Entonces, por ahí capaz una de las interrogantes que siempre se plantea es por qué esa gente no se le incorpora en el sistema o no se le capacita para incorporarlo en el sistema. Obviamente cuesta mucho, pero cuesta mucho aquí y en cualquier parte. Le cuesta mucho a un venezolano integrarse a Uruguay por todo lo que deja, pero también le cuesta muchísimo a un uruguayo integrarse en España o integrarse en Estados Unidos. Entonces, es un tema a dos bandas. No es más difícil que en otro lado, entonces. Yo diría, por lo menos en la situación en la que estamos hoy, donde hay 1.800.000 venezolanos en Colombia, más de 500.000 en Perú, se habla de que el cierre de año van a haber 500.000 en Chile, yo diría que probablemente sea mucho más fácil, seguro. Ángel, ¿Uruguay es un país que discrimina? Yo a veces tengo la sensación de que sí. Sí, y tienes esa sensación, pienso yo, en mi humilde opinión, porque es un país con una gran autocrítica. Entonces, donde la ciudadanía se critica cuando ve un hecho discriminador. Pero cuando vamos a las estadísticas, a los, digamos, al relato de la gente, de 200 entrevistas que haces, te encuentras por ahí con 10, 15 hechos donde uno pudiera calificar de alguna forma cierta discriminación desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista académico, o desde el punto de vista de interacción en la sociedad, en el barrio. Pero sería irresponsable decir que por esos hechos puntuales y bien focalizados, la sociedad en su conjunto es... No puede generalizarlo. No se puede generalizar. Más bien, justamente, varias de las historias que se plasman en este libro son de cooperación y de solidaridad de la sociedad uruguaya con el pueblo venezolano, pero también con el pueblo cubano que ha migrado por su situación trágica en la isla, con el pueblo dominicano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sos ciudadano legal, dijiste, no? Ciudadano legal, sí. ¿Votaste? No, porque para votar tengo que esperar... Después de ser ciudadano legal, tengo que esperar tres años para poderme inscribir en el registro. Pensé que ya se habían cumplido... En realidad, hace cuatro, dijiste, que estamos acá. Sí, sí, hace cuatro. O sea, que votás para las próximas. Probablemente. ¿Y qué experiencia, en el final, qué experiencia te llevaste de estas elecciones? Muy buenas, muy buenas las elecciones. Creo que, al igual que todo el mundo, estuvimos en suspenso hasta la una de la mañana viendo cómo quedaba el tema. Muchas sorpresas, pero al final del día, un gran ejemplo de república, ¿no? De solidez institucional, de protección del Estado, de que no había confrontación en las calles. Yo vengo de un país confrontado desde hace 20 años, polarizado y minado desde el punto de vista político, donde no hay diálogo entre un sector y el otro, donde las personas no pueden encontrarse en un semáforo o en una avenida, porque entonces el sector oficial tiene la política de aplastar a quien opina distinto. Y eso en Uruguay no se ve. Dios mediante, esperemos que nunca se vea, que la democracia siga dando esa riqueza y ese favor a la diversidad, a pensar distinto, y que proteja no sólo a quien piense distinto, sino también a ese pluralismo que tiene que primar siempre en la sociedad. Vamos a agradecerle mucho a Ángel Arellano. Él es el autor de Venezolanos en el Uruguay. Si ustedes quieren conocer el trabajo realizado por este comunicador y doctor en ciencias políticas, casi, no tienen más que tratar de hacerse de este libro y nosotros simplemente agradecerle realmente mucho a Ángel estos minutos. Es un placer haberte conocido. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer también a ustedes. El libro lo pueden descargar de forma gratuita en la página web dialogopolítico.org, que es la plataforma de la Fundación Conrad Enauer. Está también disponible de forma gratuita el material impreso. Lo pueden retirar en nuestra oficina, en la Plaza Independencia 749. La idea justamente de este impulso que sea gratuito es que pueda llegar a todo el público, que toda la gente se pueda informar y documentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Cerramos por aquí la entrevista con Ángel Arellano. Gracias. Gracias.